El arte, la tradición, la cultura, es la mistura andina, que emerge de la huancaína más bonita, Nancy Arcos. ¡Maracán Trombino Internacional! Recordando gratos momentos de nuestra juventud, uno ya vive dichoso con todo lo vivido. Solamente quiero decirle que la vida es una, hay que saberla vivir con mucho amor y alegría. Muchas tristezas nacen dentro del corazón, al saber que el tiempo pasa y no regresa. Uno es la vida, otro camino al cielo. Muchas tristezas nacen dentro del corazón, al saber que el tiempo pasa y no regresa. A todos los caminos por donde todos pasamos, uno es la vida, otro camino al cielo. ¡No! 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 ¡Seguimos haciendo grande nuestro volcón andino con tu belleza, con tu canto! ¡Y es la nueva combinación perfecta! ¡Así, corazón! ¡Saludito! ¡Vamos, vamos! ¡Hurria! 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 ¡Abra un campo! ¡Ya llegó! ¡Lonciarcos! ¡Oh, oh, oh, oh! Recordando grandes momentos de nuestra juventud Uno ya vive dichoso con todos los vividos Solamente quiero decirles que la vida es una Hay que saberla vivir con mucho amor y alegría Muchas tristeza nacen dentro del corazón Al saber que el tiempo pasa y no regresa Vamos, caminos por donde todos pasamos Uno es la vida, otro camino al cielo ¡Ahora! Muchas tristeza nacen dentro del corazón Al saber que el tiempo pasa y no regresa Vamos, caminos por donde todos pasamos Uno es la vida, otro camino al cielo ¡Vamos, Nancy! Por eso, amigos, en esta vida hay que gozar Compartiendo felicidad Para irnos felices cuando no llegue el final El final de la existencia Por eso, amigos, en esta vida hay que gozar Compartiendo felicidad Para irnos felices cuando no llegue el final El final de la existencia Y ahora sí, ponemos el movimiento Como en los buenos tiempos, Nancy Arcos ¡Esa movilita corazón, vamos, vamos! ¡Sí! ¡A la fin se goza! Para mi gente del Cerro de Paso, con amor ¡Eso! Y ahora, retomamos los éxitos Como tú bien lo sabes ¡Oye, J. Quispe! ¡Va! Zapateadito, zapateadito Bien bailadito, bien gozadito ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Va! Acha y aguas, misqui y aguas, cuqui y aguas ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Wopa! ¡Chacho Dino! Edición de lujo Con la huancaína más bonita También a un paro de madumen ¡Por favor! ¡Por favor!